Regresamos. Soy panista, soy panista desde hace 15 años. Tengo una impugnación, la 150, diagonal 2016, guión 1, ante el Tribunal Electoral de Tabasco. En esta semana tengo entendido que se va a resolver. Tienes que hacer una serie de denuncias. Adelante, por favor. Mira, lo que pasa es que Francisco Castillo y Gerardo Priego Tapia, les digo con todo respeto que el PAN de Tabasco necesita una militancia unida, pero que no significa sumisión a los dirigentes ni tampoco complicidad entre liderazgos para el reparto de posiciones políticas a cambio de permitir y facilitar la conducción de la institución para un fin personal y de grupos. Es una realidad que en el PAN de Tabasco existe falta de organización, falta de liderazgo comprometido con la gente y falta de trabajo partidista. Es por eso que hoy estamos relegados a la quinta fuerza política en el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay transparencia en los recursos. Mira, te puedo decir, y aquí están los documentos, aquí tengo yo los resultados. El estado de resultados al 31 de diciembre del 2015, el año pasado. ¿Cómo es posible que los ingresos fueron de 15 millones 885 mil pesos, casi 16 millones de pesos? Sí, y los egresos supuestamente. O sea, lo que se gastaron. Sí, lo que se gastaron fueron supuestamente 12 millones 130 mil y fracción casi 130. ¿Ya le tocó ese año total a Paco Castillo o estaba todavía Ábalos? No, estaba Jorge Ábalos. Pero aquí el asunto es de que Paco Castillo y el compañero Gerardo Priego se comprometieron a transparentar los recursos del PAN. Los recursos que ejerció en este caso Jorge Ábalos, y bueno, que están tan cuestionadísimos. Y desde el mes de enero están diciendo que ya vienen las auditorías, que se van a fondo, que etcétera, 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 pero que en realidad, ¿sí? En los resultados no hay nada. No haya tales auditorías, no hemos visto nada, y si no, yo los invito a que lo hagan público para que los tabasqueños y los panistas, ¿verdad? No creamos que están haciendo pura simulación. Las simulaciones ya estamos casi. ¿Cuántos meses llevan ya haciendo esta presunta auditoría? Pues mira, ahí están documentados en los medios. En los medios están documentados. Yo los tengo aquí desde el mes de enero, lo están diciendo. Febrero también. Viene el secretario general de adjunto, dice lo mismo. Y todo el mundo saca y da la cara de que van a transparentar los recursos y de que van a limpiar la imagen del partido. Eso es lo que queremos los panistas, ¿sí? Que se limpie y que se transparenten los recursos del PAN aquí en Tabasco. Porque estamos cansados de simulaciones y de mentiras. ¿Tú crees entonces que es falso eso que estén haciendo auditoría? Yo pienso, y no es que pienso, sino que creo que es totalmente falso, ¿sí? Porque no es posible que una auditoría se tarde del mes de enero al mes de agosto que estamos. Y no tienen nada. O sea, no hay resultado, no hay nada. Pero habíamos dicho que el caso de Jorge Ábalos de la auditoría y este adeudo que dejó por varios millones de pesos, que presuntamente dejó quebrado al partido, que no pagó algunas multas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pues ya había pasado una comisión a nivel nacional, no recuerdo el nombre exacto, y que se encargaría de aplicar una sanción. Entonces, tampoco es verdad. Mira, ellos hablan de comisión, de delegaciones, de una serie de cuestionamientos que la verdad ya no es de creerse, ¿sí? Entonces, lo que queremos son resultados. ¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde está la transparencia de cuentas? También Jorge Ábalos reviró. Acuérdate que Jorge Ábalos dijo, dijo muy claro y fue enfático. Este señor me está acusando de no transparentar las cuentas del partido. Bueno, pues yo le voy a pedir que transparente las cuentas, ¿sí? De los recursos que recibió cuando era coordinador de la fracción del PAN en el Congreso en la pasada legislatura, ¿sí? Que transparente esas cuentas. O sea, ya le reviró. Entonces, parece que ya se entramparon los dos. Y parece que ya llegaron a unos acuerdos, ¿sí? Y no se vale. O sea, es decir, tú no me exiges, yo tampoco te exijo. Así es. Parece ser que por ahí va el asunto, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es que se transparenten las cuentas, tanto del partido, cuando Jorge Ábalos fue dirigente, ¿sí? Del partido a nivel estatal y que se transparenten las cuentas que ejerció, los recursos que ejerció el compañero Paco Castillo cuando fue coordinador de la fracción del PAN. Eso es lo que queremos y que transparenten también las cuentas de ahorita. Porque Gerardo Priego y Jorge y Paco Castillo se comprometieron a transparentar los recursos del PAN, ¿sí? En esta, en esta dirigencia, ¿sí? Incluso está en el plan de trabajo. Ahí está muy claro. Queremos transparencia, queremos rendición de cuentas y ya estamos cansados de simulaciones. Ya la corrupción ya no la tolera nadie en este país. ¿Y a dónde puedes tú acudir para, pues, exigir de que se cumpla? Bueno, pues, al propio partido, pues, te van a decir lo mismo que se está haciendo, ¿no? Bueno, mira, estamos pidiéndoselo de manera responsable, ¿sí? De manera directa también en los medios porque ya lo hicimos de manera escrita. Yo te puedo mostrar aquí unos documentos que tengo donde yo ya se lo hice del conocimiento tanto a Gerardo Priego como al compañero Paco Castillo. Ya le hicimos del conocimiento, este, por medio de un escrito que transparente los recursos del PAN, ¿sí? Que transparente los recursos también el compañero Paco Castillo que ejerció en la pasada legislatura. Ya se lo hicimos del conocimiento. Tan es así, ¿verdad?, que ahora ya me quieren sacar del partido, ¿verdad? De manera unilateral entre ellos, este, me quieren expulsar. Yo estoy de acuerdo que no soy grato para ellos, que no les gusta, que les exija uno transparencia y rendición de cuentas, ¿sí? Me voy a defender a los tribunales y me estoy defendiendo. Posiblemente me logren expulsar porque ellos tienen el poder en el partido, ¿sí? Pero eso no me importa. Yo no vivo del partido. Yo no vivo del PAN. Yo estoy por congruencia nada más ahí y por convicción. Porque el Partido Acción Nacional, me parece que su doctrina, ¿sí?, está de acuerdo con mis principios. Yo quiero rendición de cuentas, yo quiero honestidad, transparencia y me gusta hacer el bien común, ¿sí? Mencionabas que no todos los panistas son panistas, los que están ahora en la actual dirigencia. Pues mira, detectamos en el caso, por ejemplo, del señor, este, notario, Guadalupe Naravaje Notario, detectamos que el señor está afiliado al PAN, se afilió, ¿sí?, el día 11 de diciembre del 2013. Yo tengo aquí las evidencias, ¿eh? Y el 12 de mayo del 2015 se afilia al PRI y resulta incongruente, ¿verdad?, que tengamos un PRIista panista. Y lo peor del caso es que pertenece a la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional y fue Paco Castillo el que lo propuso. Y él sabe que es PRIista. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos razón? A lo mejor regresó o no ha regresado al PAN. Primero estuvo en el PAN. No, 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 no. Yo antier lo chequé y también tengo aquí el documento, ¿verdad? Yo ayer lo chequé, aquí está, mira, tú lo puedes explicar. Aquí está el documento, ¿sí?, donde lo chequé hace tres días. Sí, aquí está, que pertenece a Guadalupe Narváez, notario. Tiene tres días que lo chequé en internet, está en las filas. Tienes otro caso también, otro de otro que no es PAN. Pues aquí está, que es el secretario precisamente de Gerardo Priego, pues era el representante ahí del Partido Humanista, ahí está. Aquí está, aquí está, aquí lo tengo. Es Marcos Hernández García. Así es, aquí está, secretario técnico de la Secretaría General. Del Partido Humanista. Pues era del Partido Humanista, aquí está, era su representante. Antes de que asumieran los señores ahí en el PAN, ¿verdad? A Gerardo y Paco. Entonces ahorita lo tiene Gerardo Priego como uno de sus colaboradores directos, que es el que les ve el problema también del partido, ¿verdad? A Gerardo. Yo me imagino que este es de Gerardo. Y el otro Gutenberg, que es el secretario general de Asunto, es de Paco. O sea, tienen un rollo ahí que la verdad no lo entendemos, ¿eh? Queremos gente honesta, queremos militantes comprometidos con el PAN, ¿sí? Y también queremos gente responsable, que quiera el partido y que quiera la gente, ¿sí? Queremos trabajar en acción nacional, pero en acción en beneficio de la gente, no en beneficio ni de grupos ni de personas, ¿sí? Parece ser que estamos ya en un beneficio personal, ¿sí? Y de un grupito. Y eso no se vale, ¿sí? Y como yo les digo las verdades de frente, no les gusta. Entonces, que transparenten las cuentas, nada más es lo único que le pedimos al señor Gerardo Priego y a Paco Castillo. Y que está hackeada la cuenta, me decía, en la página. Pues allá aparece, mira, aquí está, aquí está hackeado, dice. En la Secretaría de Administración y Finanzas del CED del PAN, Tabasco, no contamos con la información porque fue eliminada hackeada, dice, del sistema, por lo cual tenemos que volver a capturar. Oye, tienen seis meses desde que están ahí, ¿sí? No, más de seis meses. Ocho meses de este año. Ocho meses, ¿sí? Y no han logrado capturar que se supone que esta información que estaba ahí debe de estar respaldada, ¿sí? Tiene que estar por algún lado. ¿Cómo va a ser que hackeen y desaparezcan todos? O sea, parece ser que hay una complicidad aquí y todo mundo está ahí revuelto. Eso no lo podemos nosotros. Algo más que deseas agregar y tengo que ir al corte. Mira, rapidito también, queremos contribuir al buen desarrollo de este municipio y del Estado. Yo le quisiera hacer un llamado a Gerardo Gaudiano, ¿verdad? Para ver si es posible que armen una campaña, pero de fondo, para que no se tire basura en la calle. Llueve y es una cosa terrible. La verdad es que tenemos unas malas costumbres aquí en Tabasco, que me perdonen mis compañeros tabasqueños, ¿verdad? Pero yo creo que también nos falta un poco de concientización. Y luego le echamos la culpa a la autoridad y nosotros somos los que causamos el problema. Así es. Pero hay una cuestión también. La autoridad se tiene que aplicar, ¿en qué sentido? En también buscar la conciencia del tabasqueño, ¿sí? Una campaña profunda, ¿sí? Yo te aseguro que, ¿te acuerdas cuando el cinturón de seguridad, sí? Que nos benefició, ¿sí? Cuando el cinturón de seguridad no le hacíamos caso. Pero, ¿qué dijo el director de tránsito? Les voy a dar dos meses de tolerancia, ¿sí? Dos meses nada más. Ok. Que si agarro a uno, no lo voy a sancionar, no lo voy a multar. Pero, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada y va la multa. Y, bueno, nos fuimos educando. A los dos meses después, nadie iba sin cinturón de seguridad. Entonces, los negocios tienen que tener su contenedor de basura afuera, ¿sí? Primero. Y hay que obligarlos. Si hay que modificar el bando de policía o el gobierno, hay que modificarlos, ¿sí? Y hay que aplicar las multas fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos crear conciencia y responsabilidad para que no pase lo que pasa cada vez que llueve. Es una cosa terrible. Mira, los carros botados por donde quiera y las casas y las calles inundadas. Tenemos que crear conciencia, no tirar basura en las calles. Irving Colorado, te agradezco mucho. Tengo que ir a la pausa, Irving. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Volvemos, Tomás, aquí a la primera edición de Poder Informativo.